En el TFT, claro que sí, 75PL. Vamos a probar estos gestes nuevos y a ver qué tal se da. Vamos a pillar Jace, ¿vale? No es lo mejor, pero quiero probar estos gestes. Quiero probar cositas nuevas para el ranking, a ver si son buenos, si no, con qué podemos combinarlos. Pues bueno, cositas. Jace es geste, cambia formas, ¿vale? Importante para combinarlo en early. Con Nidalee y Elise, sobre todo, ¿vale? Jace, cañón del mercurio. Jace empuja de cero a un enemigo que esté dentro del alcance cuerpo a cuerpo, ¿vale? Lo que tenía en el normal. Luego le infringe daño y lo aturde, o sea, hace stun también, ¿vale? Después se transforma lo que le otorga al alcance de ataque máxima de forma temporal, ¿vale? O sea, por eso se cambia formas. ¿Por qué se transforma? Mira, aquí ya estaba transforma. No lo hemos visto muy bien porque estaba leyendo, pero ya tendremos tiempo. Vale, pues como es cambia formas, vamos a pillar Nidalee, ¿vale? Y vamos a dejar abierto nobles, por si acaso, ¿vale? Le vamos a meter a Nidalee y si nos sale una Elise, pues ya tendríamos cambia formas, ¿vale? Que se transforman, pues 60% de vida adicional, que está muy bien. Venga, a ver si a la vez lo debemos transformar a Jace, como os había dicho, y vamos a ver cómo empieza a pegar. Si nos sale dinerico, pues pillamos también a Warwick, ¿vale? Mira, ahí a ver qué carga el maná. No sé yo si va a... si da tiempo a verlo. Mira, ahí ya, tasca y pum, 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 pum. Bueno, 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 bueno. Está fenomenal, ¿eh? Está de lujo cuando se transforma, hace un DPS, cojonudamente importante, ¿eh? Bueno, pues pillo otra vez y yo creo que voy a pillar a Shen, tío, que ya sabéis que me encanta. ¿Vale? Lo que no sé es si ponerle la mejora roja. Bueno, teníamos muchas cositas, teníamos dos del vacío, también, bueno, no se puede pillar todo. Vamos a ver si todavía es de... Contra Minions, coño. Y a ver si nos dan dinerico y podemos pillar más cosas. A ver, mirad, hace uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, necesita bastantes golpes para transformarse todavía, ¿eh? Que no tiene ítem ni velocidad de ataque ni de maná. Pero empieza ya con un poquito de maná, ¿vale? Mira, tenemos otro Jace que nos viene muy, muy bien. Y podemos meter nobles. Nobles con Lucian. Y yo creo que inicialmente lo vamos a hacer. ¿Vale? Lo hacemos así. Y sí, yo creo que sí. A Lucian le voy a meter esto, ya de inicio. Y a ver qué tal. Va, este es nivel cuatro. Bueno, yo creo que es muy mal para ganar. Bueno, no tiene nobles, pero tiene pistoleros. Sí, sí, que ahora se muere ya rápido. Vamos, le matamos a su Tristanita, a Graves también. Pero luego ya morimos. Bueno, al igual le matamos también a Lucian. A ver, sería importante, ¿no? No, 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 no. Así es que si voy a nobles necesitaría ahí eso, ¿vale? Es que sí que un tanque me hace falta y es mejor que Fiora. El Garen. Así que, adiós. Ya sabéis que me gusta mucho, pero bueno. Otro Lucian. Perfecto. Metemos a Garen, como hemos dicho. Es que esto, bueno, Hidra Titánica y esto no me gusta mucho. Todavía es para los dioses. Me han subido de 5 a 7 el porcentaje de crítico, pero aún así. No sé si meter cambiaformas, ¿eh? No tenemos todavía niveles 3. O sea, 2, quiero decir. Pero puede ser interesante tener un cambiaformas aquí. Vamos a ver qué nos va saliendo. Y vamos viendo. Este ya es nivel 3 como yo. No ha pulseado tanto y tiene nobles también a pelo. ¿Vale? Tengo yo un arco. Así que, en principio, deberíamos llevar ventaja a nosotros. Pero él le está pegando a mi Bain. Que tiene el noble y no está mal. Pero me gana. Me va a ganar. Han hecho mejor Focus o... Claro, el Tenio Fiora y yo tengo a Lucian. Pues mira, al final le he ido mejor a él. A mí Lucian sabéis que me gusta más. Pero bueno, no pasa nada. Venga. Necesitamos niveles 2 y rerolls aquí. No lo voy a hacer porque ya voy bastante pillado de tiempo. Pero bueno, tenemos a Jace 2, ¿eh? Ahora sí que voy a meter ya el mis cambiaformas. Y listo. Y tenemos uno más. Demonio salvaje o Gester. Tenemos el que nos dé pasiva. No tenemos nada. Así que yo creo que voy a meter al Lucian. Y a este le metemos ya el rojo, por ejemplo. Pues sí. Ah, mire. Tenemos al 2 anidadí también. Que no lo había visto. Ahí en Stremings. Venga. Pues un rojo para el Jace. Que le voy a venir muy bien. Este tío tiene salvajes. Mirad, el Jace ya se va a transformar antes. Pero mirad, mirad, mirad. Pum, 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 pum. Pero bueno, se vuelve loco, chaval. ¿Qué? Se vuelve loco. Madre. El Jace me encanta, tío. Está roto. Hostios, ha tardado nada en transformarse. Y ha empezado a repartir aquí. Pum, pum, pum. Con la mano abierta, tío. Ah, bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, he pillado ahí todo. Pues simplemente para joder el mercado a otros. Y vamos a ver. Tenemos... Dijimos los segundos. La segunda pareja. Esa espátula. Ya sabéis que me encanta. Ya me la han pillado. Así que deberíamos de pillar algo de tanque. Como el cinturón. Ahí está. Y se lo meteríamos a Jace. Sí, sí. Sí, hay que chetar a ese Jace. Para que cuando se transforme, gane vida. ¿Vale? Gane un 60% de vida adicional. Ya sabéis, ¿vale? Vida máxima adicional. Es decir, si el cinturón de vida les da... Cien de vida, pongamos, pues le da 60. ¿Vale? Así que... Venga. A ver, donde el boli... Es que no lo podemos meter. Sabéis que me gusta, pero no. Vamos a... A hacer las cosas bien. Metemos a este. A Lucian igual le podemos dar escape. Lo metemos por aquí. Y... Y... Demonio. Y Gestej. No nos da nada todavía. Lo que se voy a pillar es a este. Y voy a vender esta mierda que me la pillé yo para... Pues para joder a los demás. Vale. Dejamos nobles por aquí. Mirad, mirad, mirad el Jace. Es que es exagerado, ¿eh? Es exagerado. Hola, chaval. El Jace es exagerado. Y esta tía que va pegando como a cámara lenta, tío. O sea... Cuidadito con... Bueno, veo lo que la ganamos. Pero esta tía también está bien, ¿eh? No la hemos pillado ahí en early. Pero... Está muy bien también. También. Para ser una pieza de nivel 1... Pega... Pega bastante. Miradla. Aquí la tenemos, ¿vale? Si la subo al 2, pues la meto para aquí. Ah, bueno, no. Porque me da gestes ya. Pues la meto por el Lucian. Y esto lo hacemos así. Tengo por aquí nobles. Yo creo que ya... Mira, el Lucian lo tenemos al 2. También. Pero no me da pasiva. Así que de momento... Lo dejamos fuera. Sí. Y esto pues lo... Ponemos por aquí pues para... Para fastidiar el mercado del resto, ya sabéis. Y esto sería pues para vender, sobre todo. O sea, tenemos aquí 2... 3, 2, 2, 9. Si ganamos, vendo todo esto. Y generamos un valor de interés que sí vamos a ganar, ¿eh? O sea que... A ver si cuando no está transformado pega lento. Pero cuando está transformado, su puta madre. O sea, va por porcentaje también. Venga, 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 venga. Zas, 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 zas. Todos de interés. Perfecto. Sobre la bocina. Pero llegamos. Tenemos veint 2 también. Por si queremos al final abrir nobles. Que yo no lo creo, pero bueno. Y tenemos demonio. Ojito, porque igual nos interesa... Pillar demonio más que gestes ahora que igual no tienen muchos ítems, ¿eh? O sea que yo creo que sí. Vamos a hacer esto así. Sí deberíamos hacerlo, ¿no? Con la serie ahí pum, 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 pum. Le voy a caer rápido a la primera piedra. Y luego ya, pues... Bueno, a ver. Mirad, lo ha tirado para allá a la piedra esta. Y la has tuneado bastante tiempo, ¿eh? Ojo. Ojo, Jace, que me está encantando, ¿eh? Me está encantando el cabrón. Está muy, muy roto. Y a ver qué me dan aquí. Porque no me están dando ítems. Una lagrimica. Pues le podemos meter un corazón. Una redención. Es que morirse... Morirse tampoco es que se nos vaya a morir muy pronto el Jace. Lo que igual le meto es un Zeke. Pues sí, tío, un Zeke. Y ya está. De momento así. Y otra Camille. Y Fiorita también, pero... Bueno, porque es uno y nos da igual. Y ahora hacemos re-roll. Vamos segundos. Es que sí que necesito cosas. Voy a hacer los re-rolls correspondientes. Venga. Tenemos B. Vale. Y tenemos esta al 2. Perfecto. Tenemos otra Nidalee. Tenemos el Isis. Ay, ya no me deja. Pues vendemos esto. ¡Eh, eh! Me ha ganado. ¿Qué ha pasado con este tío? Que es el primero, ¿no? Sí. Pero me ha ganado. ¿Qué hago en la... Bueno. A ver. Bies luchadora. Gestej, luchadora. Pues la vamos a ir viendo. Si la metemos o no. Me voy a tener tiempo de hacer más re-rolls. Bueno, es igual. Ya somos nivel 4. ¿Vale? Y a la que sí que metemos es a Camille. Por aquí. Y... Tendríamos 2 Gestej. 3. No nos compensa todavía... Meter esto. Yo creo que no. A ver. Lo que seguro no vamos a meter ya es nobles. Y es que tenemos aquí 4 y 3. Pues sí. Metemos ya la velocidad de ataque, por ejemplo, a... A otro. A Jace. Sí. Y un static. Claro que sí. Un static le puede venir de lujo. Sobre todo cuando está ahí. Caz, 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 caz. Sí. Y vendemos a Bain también. Vale. Ahí sí. Perfecto. Bueno, ya tiene 3 ítems el Jace. No va a ser fácil de subir a nivel 3. Pero bueno, lo vamos a intentar. Voy a comprar otra de estas. Y... Sí. De la Fiora. Para esos 4 de interés. Vale. A ver cómo va de interés la gente. Este no tiene nada. Este tiene... Espera. Tiene 1. 3. 2. 1. 1. 0. Y 3. Vale. O sea, de interés vamos ganando nosotros. Así que... Muy bien. Vale. Otra vez contra el primero. Bien. Le hemos quitado los ítems a su Katarina. Que nos salta a Camille. Su Camille... Mi Camille le está pegando a Garen. Es lo que nos ha jodido. Vale. Se transforma a Elise con sus... Bien. La ulti de Katarina solo nos da 1. A ver. Esa ulti de Varus. Perfecta. Vale. Perdemos. Sí. Por poquito. Pero perdemos. Y a Lili yo creo que a Ben sí que lo va a matarla. Eh. Bueno. Ojo. Ojo. Sí. Porque hace la ulti. Si no hace esa ulti igual tenemos alguna posibilidad. Pero ahí ya... Ahí ya no. Bueno. Pues elegimos la penúltima pareja. Tenemos ahí a esa Jinx. Que es un... Es un meteorito Jinx. O sea, es... Está fenomenal Jinx. Es matar a uno y ya matar a todo el equipo. Tiene esa pasiva. A ver si logramos verla. No. No nos deja todavía con esto. Pero está muy bien. Y la están... No la están piqueando la gente. Yo creo que no. A lo mejor no van a Gester. Y es por eso. Pero... Nos la han dejado ahí... Bastante. Bastante bien. De hecho ahora vamos a meterla por el Varus. Vale. Y... Lo único que claro. Con este... O la Variesca... No hace mucho. Pero bueno. Bien. Tenemos... Más cositas para chetar. La metemos por el Varus. Y... 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 No podemos meter a Vayne. O sea, a Vid todavía. No la podemos meter. Esto lo vamos a hacer así. Por si acaso tiene alguna Sexy. O algún Blitzcrank o algo así. Y... Esto lo vamos a vender ya. En Idaliz... Tenemos por aquí... Vamos a cambiar formas. Vale. How I met your Ovin. Le quitamos el ítem a su Graves. Su Shen que carga la ulti y le viene de lujo. Vale. A ver si... Ah, este ya se ha transformado el... Vale. Ganamos fácil. El Graves. Perfecto. No ha dado tiempo a ir a la línea a transformarse para la guía. Así que... Vamos muy bien. Este Jace... Está muy, muy rotete. Me está gustando mucho. Y luego hay que darle ítems a... A Jinx. Bueno, pues... Vamos a pillar dos de experiencia, yo creo. Y... Intentamos meter sobre todo a Aby. Para tener lo del Geste. Y quitar todos los ítems del resto. El Geste. Esto en Erle es verdad que no es muy bueno. El Geste. Porque la gente todavía no tendrá muchos ítems. Pero al final de la partida puede ser clave completamente. Porque te dejan sin ítem. Fuerza eres una basura. Es así. Es una táctica... Muy diferente. Porque si en vez de hacerte bueno tú. Es hacer malo al rival. Pero claro. Si el rival es malo. Pues le vas a pegar tú más. Te va a pegar menos él a ti. O sea que bueno. Esta vez es el primero. Yo creo que estoy luchando todo el rato contra el primero. Y vamos a perder. O sea, este tío tiene un muy buen equipo. De hecho ahora nos va a dar más cáncer. Antes tiene un imperial. Ahora ya ha pillado con la Katarina un Darius. Ahí a nivel 1 un guarro. Y... Arrabienta. A este primer tío sí que me arrabienta. Pero yo no sé. Dijeron que cambiaron el matchmaking. Pero yo me he enfrentado todo el rato con este tío. Vale. Tenemos otro cambiaformas. Que nos puede venir mejor que el Ise. Y dejamos abierto dragón. Precisamente para esto. Le voy a dar un reroll. Y nos viene otra B. Perfecta. Y otro Varus. Que eso yo creo que ya lo vamos a dejar. Ahí la... La vía de demonios. Pues bueno. La dejamos un poco en stand-by. Vale. A ver qué ítems nos han salido por aquí. Más tanquicidad. Vale. Se la vamos a dar a Nidalee. ¿Por qué hacer esto? Un Solari. O un Morelo. Un Morelo a... Mira, tenemos otra... Otra Sivanita. Se la vamos a dar a Nidalee. Sí. Para que tanque un rojo. ¿Vale? Y... Hay que meter a otro. ¿A qué nos metemos? Pues metemos a B. Para el GST4. Se debería haber cambiado a Nidalee. Ponerlo adelante. Bien. Atrox sin ítems. ¿Veis qué bien? Vale. Y esta tiene que ir a la wiki. Sí. Perfecto. Vale. Está mi Jinx ahora ya con el lanzacohetes. ¿Vale? Es lo que os decía. Pum, 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 pum. Perdemos. Porque tiene Imperial también este tío. Ojo. Que tenía aquí Binerico sin gastar. Y eso no puede ser. A ver si Sivanita me viene. Otra Sivanita. Perfecto. Pues sí. Vendemos a esta tía. Y... Pues sí que lo voy a hacer así. O sea, no así. Así. Y ahí. A ver. Para que peguen aquí a... A Nidalee. Que es la más tanca mismo que tengo. Y... Ya está. Venga. Vamos a buscar... Cositas. Vale. Bidos. Ahí la tenemos también. Perfecto. Venga. Y luchador. Podemos meter perfectamente con... Con esa vía... A voley. Vale. Es el Rengobase. Se ha tirado a por Bin. En vez de a por... A por Jinx. Por eso no lo pongo en el extremo. Y ganamos. Perfecto. De hecho ganamos. Le damos un hostiazo aquí al hombre este. Que lo dejamos... Otro Nidalee. Casi me escapa. Lo dejamos fino. Vale. Yo creo que voy a subir dos de experiencia, tío. En vez de hacer eso. Y ya está. Ya hay un tío nivel 7. Ese de ahí abajo. Claro. Está puseando el hombre. Lo que se vea que se muere. Tiene Camil 3. Por ahí ves. Esto está muy bien ahora mismo. Este es nivel 8. O sea. Este tío... ¿Qué le he hecho? Vale. No tiene nada de interés. O sea. Sí que es verdad. Ese puede desinclar rápido. Pero claro. Me tiene un nivel 8 ahora mismo. Y... Me parten dos. Vale. Su Darius. Tiene 3 ítems. Se los hemos quitado todos. Lo malo es que su ulti igual... No. Me pega Jinx. No. Venga. Jinx. Pum, 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 pum. Jinx. Jinx. Taz, 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 taz. Está ya en modo cohete. Yo creo que no. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Vale. Pues se nos muere también Redscore. Que es el que iba debajo de nosotros. Y le enseñamos quién manda. Aquí ahora mismo. Vale. Tenemos una Camille. Con ese cinturón. Tenemos velocidad de ataque. Que nos vendría de lujo para Jinx. Yo creo que la idea es chetar a Jinx ahora. Porque ya Frontline ya tenemos. Con los 3 cambiaforma. Así que si nos pudiéramos pillar esta agrocia de ataque nos vendría muy bien. Creo que la combinaríamos con... Ahí no. Me la han quitado. Pues voy a pillarme a Armadura. Para Nidale. Sí. Que nos viene bien. Ser más tanquista todavía. Vale. Tenemos otro Aurelio. Otra Vi. Vale. Y... A ver si me tiene la Aurelio, tío. Por... Por Camille. Yo creo que... Me compensa ahora mismo hacer esto, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso esto. Y ahí está. Vale. Tiene un... Eso es. Nos va a saltar al Aurelio. El Rengo. Pero igual nos da tiempo antes a... A matarlo. No. Nos la mata antes de que le tire la ulti. Él también tiene una Shibañita ahí que nos va a hacer muchísimo daño. Vale. Tiene una compo similar a la nuestra, ¿eh? Pero... Bien, 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 bien. Nos reventamos, ¿eh? Agustino. Que... Abrimos el canal. Vale. No voy a pillar la... La... La mil esta. Y de momento lo vamos a dejar así. Cambiaforma. 6. ¿Puedo hacer algo? Cambiaforma. 6. ¿Qué más cambiaforma? 6. ¿Qué otro? 4. No hay puta idea, tío. ¿Qué más es cambiaforma? Esa parte de los que tengo ya. No sé. Bueno. Joder, error. Venga. Vamos a poner. A, el nad. Claro. Vale. Alí si la dejamos al 2. Y... R... 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 Otro. Jace. Que no tenemos ninguno, pero hay que intentar setarlos. Venga. Vamos. Que nos vamos. Que vamos tercero a 1 de vida del segundo. Ojito. Este tío es el... Que deberíamos ganar fácil. Aurelio tarda muchísimo en cargar su ulti. Vale. Debería de tanquear ahí un poquito. Vamos a abrir la ulti. Perfecta. Vale. Le pega muy poquito todavía. Y es posible que hasta perdamos. Sí, sí. Perdemos. 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 Y nos mete una tunda bastante grande con tantas arañitas. Ahí el señor de Trescord. Ojito. Vale. Puedo meter otro ahora mismo. Que tengo que vender es a este que no sé qué coño ha hecho. Meto... Nar. Salvaje, luchador, pistolero. Me daría cosas ahora. Pues voy a meter al Nar, sí. Y voy a hacer roll para ver si lo puedo subir de nivel. Tenemos al Chogat que lo han nemfeado. Ya no lo vamos a pillar. Ya no está tan extremadamente OP como antes. Tenemos otro ítem. Ahí. Ahora vamos a ver si lo pillamos. Ganamos. Sin problema. Y ya no voy a hacer que lo perdamos. Vale. Y tenemos... Y tenemos lagrimita. Para Aurelio. Vale. Que nos tiene que salir otro. Y más armadura, como dijimos, para Medallín. Perfecto. Vale. Aquí no pillamos nada. Otra Jinx. Bien. Todavía es nivel 1. Esta ya no la pillamos. Y no. Nos sale el Aurelio. Vale. Thunder Berni. Que se queda sin ítems. Pero su Draven sí que lo tiene. Y no sé por qué coño. Está haciendo focus a mi Aurelio. O sea. Vale. Buena ulti de Aurelio. Aún así se va a morir. Buena ulti de B. Ha intentado. Buena ulti de Nar. Vale. Todo es buena ulti. Pero voy a ganar. O sea, voy a pagar. Estoy sufriendo ahora mismo. Los gestes en sí no me están dando el mejor resultado que yo esperaba. Voy a ver si me sale el Aurelio. Tenemos un glacia. Tenemos a Yasuo. Pero es que es para ching. No tengo. Otro Nar. Me estoy dejando pasar un montón de ellas. Bueno. Voy cuarto. Vale. Tengo 27 de vida y el siguiente tiene número. Lo importante es quedar cuarto o sumar puntos. Ya sabéis. Y nunca jamás restar. Tiene un Yasuo 2. Ah, es el primero. Bueno. Tiene un Yasuo 2. Tiene una Kay. Bueno. Pues mira. Tengo gambas. Tengo chopitos. Tengo de probar. El Superdip que se muere. Aurelio perdió la ulti. Buah. Su Catalina también. Bueno. Bueno. Nos revienta. Nos revienta Aurelio la ulti. Vale. Pero no. Se va a quedar a uno de vida. Buah. Yo sí que me voy a quedar a uno de vida. O sea. A siete de vida. Poco. En concreto. Buah, 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 buah. No sé qué coño hacer, tío. Yo creo que voy a mirar. Voy a hacer aquí. La locura. La locura, padre. Y... Meto a esta, tío. Tiene una frontline. Y es que el sexto cambiaformas. ¿Quién coño hay? Yo creo que ahora mismo no hay otro cambiaformas, tío. O sea, que no hay otro. Es que el cinco cambiaformas que ahora no me da nada. Es una basurilla. Vale. Dejamos. Este tío sí que hay que matarlo, ¿eh? Que es el que está por abajo de nosotros. Es el que nos asegura ahora mismo si ganamos el sumar puntos. ¿Vale? Y no, si no, perdemos. Claro. Si es que si no, ya... Aquí ya tiene una A23 el cabrón, ¿eh? Vamos, Gnar, por Dios. Transformate. Vamos, Jinx. Es que no tiene velocidad de ataque. Wow, wow, wow. Ostiazo. Ostiazo. Ostiazo que me ha dado. Pues no me ha gustado mucho los gestes. La verdad que esa pasiva de joder al rival y no beneficiarte tú mismo... No, me gusta demasiado, digamos. Vamos a ver cuánto nos restan. A ver si ya por fin Rito ha arreglado su bug. Espero que me hayáis visto porque si no esto puede ser un epic fail bastante, bastante serio. Veis, pues no me salen los puntos, tío. Es que antes, por ejemplo, que ahí ponías al cargando. ¿Dónde se ve ahora si sumas o restas PLs, tío? Si es que no lo veo. O sea, es clasificatoria, seguro, ¿vale? Es clasificatoria, pero ¿y mis PLs? ¿Dónde están, tío? ¿A dónde están? Si, si, has jugado una partida o una iluminación. Espero que tú quieras, pero ¿mis PLs? ¿Dónde están mis PLs, tío? Puta basura. En serio. A ver si puedo. Lo vemos por aquí. ¿Ve? Tiene 71 PLs. O sea, me ha dejado igual. Ah, bueno, tiene 74. Vale, me ha restado 4. Pues bueno, no pasa nada. Espero que os haya gustado. Suscribiros, dadle like. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.